Buenas de nuevo. Vamos a ver ya la tercera parte de este ejercicio. En el vídeo anterior tuvimos unos problemillas con la fuerza AN. Con esta que no cambiaba el color. El color de la salida no lo cambiaba. Vamos a ver si ahora lo cambia. Uno, dos, pueden poner lo que quieran. Tres, cuatro y la salida a las cinco. Por ejemplo, como ya nos indica aquí los valores que corresponden, no hay problema. Ahora tenemos también la NO y hemos terminado la 5. Esta es la 6 y la 7. Podemos copiar una NO y pegar aquí. Y ahora aquí sería la 7, aquí sería la 8 y la 9. ¿Vale? Y ahora vamos a ver también la SOR. Esta. Que sería la 10, la 11 y la salida a la 12. ¿Vale? Esta puerta es la salida 1 cuando las entradas son diferentes. ¿Vale? Esta es lo que hace la SOR. Una conmutación. Esta es 1 si estas dos son diferentes. ¿Vale? Bien. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. A ver si funciona o no. Esto es muy fácil. Hacer esto es muy, 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 muy fácil. Máxime si encima nos dice los bits que tenemos asociados. A ver si yo conecto. Y aquí nos dice los bits. Vamos a probar primero LAN. Que teníamos un problema con la salida. Que se activaba y no se ponía rojo. ¿Vale? Venga. Vamos a ver lo que pasa ahora con la salida. 1, intro. 2, intro. O sea, 2, 1, intro. 1, intro. Y ahora a ver si se pone ahora rojo. ¿Vale? Ahí está. Rojo. Y desconectamos una. 0, intro. Se pone blanco. Luego, en el vídeo anterior, el problema de color, con el corta y pega, las prisas, etc., etc., siempre suelen pasar estas cosas. Pero eso tiene muy fácil arreglo. Ahora, pasamos a la no. Si la 6 es 0, la 7 es 1. Si la 8 es 0, la 9 es 1. Y si la 6 es 1, la 7 es 0. Vamos a comprobarlo. La 6 es 1. La 7 es 0. Vamos a comprobar si la 8 es 1, que la 9 se ponga a 0. La 8, 1, intro. Y la 9 se pone a 0. ¿Vale? La 9 a 0. Si ahora la 8 es 0, ¿vale? La 9 se pone a 1. Y si la 6 es 0, pues la otra se pone a 1, la 7. ¿Vale? Ahora vamos a ver la SOR. La SOR es una conmutación. Es decir, esta será RUE si estas dos son diferentes. Es decir, si yo pongo en el 10, por ejemplo, vamos a quitarle el color ese que tiene ahí, aquí mismo. Ahí. 10 y 11 están conectados porque están amarillos. Si yo ahora aquí pongo un 0, intro, el 12 es CRUE. ¿Vale? Ahora, si el 11 es 0, intro, el 12 es FALSE. Aquí está el 12. Si el 11 es CRUE, el 12 también. Si el 10 es CRUE, el 12 es FALSE. Si ahora quitamos el 11, 0, intro. ¿Vale? Y si ponemos este, intro. Y si quitamos este, 0, intro. Y si ahora desconectamos el 1, 0, intro. Es decir, este es CRUE si estos dos son diferentes. ¿Vale? Los demás, da igual. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vamos a cerrar aquí. A tener... Interesante tenerlo del botón porque ya tenemos puesto, como he dicho, un Vagoon Work. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. 5, 7. Vamos a hacer otra prueba. Para aprovechar los minutillos que quedan. Vamos a ver. Nosotros tenemos aquí. El 6 y el 7. ¿Vale? Y ahora este. Le ponemos que la entrada es el 7. Tiene que alternar los dos. ¿Vale? Y ahora este lo vamos a copiar. Copiar. Y lo vamos a pegar aquí. Y aquí vamos a eliminar esta que ya funciona. Y este lo vamos a configurar como el 2, 5 y 7. Por ejemplo. ¿Vale? No tenemos problemas. ¿Por qué? Porque nos da los bits que tenemos asociados en los números. ¿Vale? Eso es muy fácil. Así. Y ahora vamos a ver si esto se cumple. Iniciar. ¿Vale? Aquí está. Vamos. Aquí está. Si el 7. Esta es la salida. Esta rojo. True. La entrada. True. Este es false. Si yo activo el 6. Este será false. Este será false. Y este será true. Si activo el 6. ¿Vale? Vamos. Vamos a ver. El 1. Intro. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Así. Eso funciona de escándalo. Ahora vamos a ver esta. Si la 2 o la 5 son diferentes. La 7. True. Vamos a ver. La 2. Vamos a ponerlo a 0. Todo. Pero aquí ya hay muchos 1. Ahí. Ya está. Esto ya no tiene problema. Así. Vamos a ver. Vamos a ver. Si la 2 o la 5 es diferente. La 7. True. La 2. Un 1. Intro. ¿Vale? Ahora. Si la 5 es true. La 7 es false. La 5. True. La 7 es false. ¿Vale? Y por supuesto. Aquí va haciendo lo que tenga que hacer. Si la 7. Esta aquí. Etcétera. Etcétera. Ya. Eso ya. La relación que nosotros le busquemos. Si ahora quitamos alguna de estas dos. Por ejemplo. La 2. 0. Intro. ¿Vale? Entonces ya. Toda la relación que busquemos. Las no. Con la 7. Etcétera. Etcétera. Eso ya. Ellas solas. Ellas solas. Se comunican. Lo mismo ocurre con la 10 y la 11. Cualquiera de ellas. Diferente. Conectaría. El 12. ¿Vale? Aquí está el 12. Y si esta es 1. Son iguales. Estas falses. Sería true. Si son diferentes. ¿Vale? Si ahora activo el 2. Intro. Desconecto la 7. O sea. El 2. El 2. Desconecto la 7. Y si activo el 5. Y si desactivo el 5. Conecto la 7. Porque son diferentes. Y además. Aquí se ve que se conecta. Se desconecta el 9. Eso ya es la relación que le hagamos. ¿Vale? Bien. Dicho esto. Dicho esto. Esto va de escándalo. Y además. Es un código muy sencillito. Muy sencillito. Muy sencillito. ¿Vale? Ahora. Ya tenemos. Ya tenemos. Todas las puertas lógicas que hay. Todas. Las tenemos. Todas. Podemos seguir. Vamos a ver. Vamos a ver. En este minutillo que queda. Podemos seguir. Podemos seguir haciendo ahora objetos. Controles de usuarios de este tipo. Por ejemplo. De este tipo. ¿Vale? Podemos hacer por ejemplo. Podemos hacer una comparación. O podemos hacer un trigger. ¿Vale? O un trigger. Unos valores. En medio. Aquí tenemos un valor máximo. Un mínimo. Podemos hacer un múltiple sol. Un múltiple sol. Podemos hacer también. Y multiplicar. Sumar. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Un 6 y un reset. Podemos hacer. Podemos hacer todos los elementos. Todo. Pero eso será. En los próximos vídeos. Ya iremos viendo. Que es lo que vamos a ir. Implementándole. A esta aplicación. Y por último. Un programa específico. Hecho con nuestra puerta lógica. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.